Hay que continuar y intentar buscar la victoria en el siguiente partido, que es lo bueno del fútbol, que siempre tiene revanchas pronto y es lo que intentamos buscar. Siempre duele perder partidos, pero este por si tiene esa connotación de que es el derbi y nos fastidia bastante más. Pero bueno, lo que dice, sabemos que estamos en una situación privilegiada, que estamos en un buen camino y queremos intentar esa racha, pues alargarlo lo máximo posible y ganar este fin de semana. Siempre decimos que contra menos días pasen después de una derrota, pues mejor, porque siempre tienes ese aliciente de poder sacar tres puntos y hacer borrón de lo que haya pasado. Que ganemos, que no ganemos, que empatemos, que consigamos una racha muy buena, una racha mala. Pienso que nunca debemos perder el tener la cabeza fría, el saber lo que hacemos bien, en donde somos buenos y los pies en el suelo, obviamente, porque en esta categoría nada más que levantas un poco, sacas el pecho, te lo hunden rápido. O sea que pienso que eso no debemos perder más allá de la racha que venga. Es un equipo que no se complica mucho, pero dentro de esa simplicidad lo hace muy bien y son muy peligrosos en su fútbol. Así que esperamos un partido de mucho duelo, de mucha caída, de complicado en ese sentido individualmente. Y bueno, intentaremos sacarlo adelante y bueno, el equipo la verdad es que lo notó bastante bien y iremos a competir el partido. Lo que caracteriza a este equipo es la competitividad, es el tener a todos disponibles y bueno, siempre he dicho que contra más seamos, pues bueno, más competitividad, más rendimiento y bueno, una faena para el míster, pero bueno, eso siempre es bueno. A estas alturas llevar 38 puntos es, bueno, yo de los años que llevo, creo que no lo he sumado nunca a estas alturas. Y es una cosa que es muy difícil esta categoría, hay muy buenos equipos. Nosotros hemos juntado una buena jornada de jugadores que están rindiendo muy bien y pienso que tenemos que seguir con la ilusión intacta y obviamente la esperanza es bárbara en este equipo y pienso que no se debe perder.